...Valladolid, fue la hermosa y hoy bulliciosa ciudad castellana... ...la que vio nacer, un 21 de febrero de 1817... ...a uno de los más insignes poetas de todos los tiempos... ...José, Zorrilla y Moral. Perdernos por las calles de la ciudad y descubrir la escondida casa natal del poeta... ...con su fachada amarilla y un remanso de paz por jardín... ...nos lleva a realizar un insólito viaje en el tiempo. La pequeña casa familiar, en el centro de la ciudad... ...aún hoy consigue conservar la esencia del poeta convertida en museo. Decíase de él que era un niño curioso, nervioso en extremo... ...de apariencia frágil y menuda, pero de viveza inquieta en la mirada. Su madre, Nicomedes Moral, era una mujer de su casa y de su tiempo... ...amantísima esposa y madre, sumisa, comedida y muy piadosa. Su padre, don José Zorrilla Caballero, ferviente absolutista... ...ejerció como fiscal en la Real Chencillería de Valladolid... ...y años más tarde, ocupó el cargo de superintendente general de policía en Madrid. Era un hombre estricto, rígido en carácter y moral... ...conservador, intransigente y autoritario. Hasta tal punto lo era, que su sombra constituyó una constante influencia en la vida de su hijo. Llevaba yo dos afanes y dos esperanzas, que en un solo afán y en una esperanza sola se confundían. Mi primer amor a una mujer y la esperanza de conseguirla. Y el amor a mi padre y la esperanza de sepultar su enojo bajo una montaña de laureles. Soñaba yo con una fama y una gloria tales... ...que obligaran a aquella mujer y a mi padre a tenderme sus brazos a un tiempo... ...asombrados y deslumbrados por el resplandor de mi nombradía. Estos eran los delirios del joven Zorrilla cuando llegó a Madrid... ...pero ninguna de sus esperanzas logró convertir en dicha. Su padre se mantuvo siempre completamente ajeno e insensible hacia los triunfos de su hijo. Nunca valoró sus laureles y le maldijo en numerosas ocasiones... ...por no haber querido dedicarse como él a las leyes. Este hecho marcó de por vida la personalidad taciturna, atormentada y tremendamente humilde del poeta. Su carácter social y afable, su simpatía y su genio le hicieron ganar buenos contactos... ...y alimentaron en mucho su fama y su éxito. Llegó a ser un poeta querido y admirado por el pueblo... ...pero pese a todo ello, él siempre quiso abrazar la soledad... ...alejándose lo más posible de los corrillos sociales... ...para llorar en silencio esa ausencia absoluta y tremendamente hiriente... ...del abrazo y del cariño de sus padres. Con diez años, ingresaba en el Seminario de Nobles de Madrid... ...y continuaba sus estudios de leyes, primero en Toledo y después en Valladolid. En sus memorias, recogidas en recuerdos del tiempo viejo... ...el propio Zorrilla relata las divertidas anécdotas de su periplo universitario. Nos descubre de sí mismo a un joven alegre, social... ...con cierto pozo de timidez y humildad. Nos descubre también sus episodios de sonambulismo... ...y su coqueteo con el misterio y lo paranormal... ...que le visten con el velo del romanticismo más genuino y auténtico. Aprovechando un viaje a Lerma, donde fue a residir su familia... ...el muchacho rebelde, en busca de nuevos vientos y nuevas aventuras... ...escapó de la galera y huyó a Madrid. Acomodándome en otra galera que para Madrid al amanecer salía... ...me desembanasté a los tres días en la calle de Alcalá... ...y me perdí a la aventura por las de esta coronada villa... ...huyendo de mis santos deberes y en pos de mis locas esperanzas... ...ahogando la voz de mi conciencia y escuchando y siguiendo... ...la emilia es atinada locura. Su estancia en Madrid, hospedado en la guardilla de un cestero... ...en la céntrica plaza de Matute, no estuvo ostenta de penurias... ...y carencias económicas. Él mismo insinúa en sus memorias las interminables horas... ...que pasaba encerrado en la Biblioteca Nacional... ...no sólo por su interés en los libros, sino sobre todo... ...porque era el mejor lugar para resguardarse del frío en invierno. La biografía que del poeta escribió Fernández Flórez... ...describe a Zorrilla en este tono. Imaginémonos un joven delgado, pálido, descuidadamente vestido... ...con una cabellera salvaje, miradas animadas por excitación... ...del insomnio y la centella del genio. Un tipo de afectada grandiosidad, premeditadamente excéntrico. Quedaba ese pasmado mirando los rosetones góticos de la catedral... ...como si fuesen las claraboyas del paraíso. Pagaba por los cementerios a la medianoche... ...como si quisiera estudiar la vida en el vacío de los cráneos. Ponía sobre los principios políticos y religiosos y la autoridad paternal... ...los deridos de la revolución y las dudas de los enciclopedistas. Sumergido, pues, voluntariamente en tan supremos horrores... ...debía considerarse poeta. El muchacho anónimo que llegó a Madrid con la esperanza de vivir de sus versos... ...dejó de serlo al admirar a todos los allí presentes el día del entierro de Larra. Joaquín Masard, cantante que amenizaba las tertulias más exquisitas de Madrid... ...y que conocía a todo el mundo literario y artístico de la villa... ...solicitó a Zorrilla escribir unos versos para Larra. El muchacho aceptó, valiéndose de un mimbre de las cestas que se fabricaban en su hospedaje... ...y utilizando el tinte azul que teñía los mimbres... ...escribió los versos que, sin saberlo él, habrían de encumbrarle a lo más alto de las glorias literarias. Fue así como nació el gran José Zorrilla. Entonces, de en medio de nosotros y como si saliese debajo de aquel sepulcro... ...vimos brotar y aparecer a un joven, casi un niño, para todos desconocido. Alzó su pálido semblante, clavó en aquella tumba y en el cielo una mirada sublime... ...y dejando oír una voz que por primera vez sonaba en nuestros oídos... ...leyó en cortados y trémulos acentos los versos que el señor Roca tuvo que arrancar de su mano... ...porque desfallecida a la fuerza de su emoción, el mismo autor no pudo concluirlos. Nuestro asombro fue igual a nuestro entusiasmo. Y así que supimos el nombre del dichoso mortal que tan nuevas y celestiales armonías nos había hecho escuchar... ...saludamos al nuevo bardo con la admiración religiosa de la que aún estábamos poseídos. Bendijimos a la providencia que tan ostensiblemente hacía parecer un genio sobre la tumba del otro. Y los mismos que en funeral de Pompa habíamos conducido al ilustre Darra a la mansión de los muertos... ...salimos de aquel recinto llevando en triunfo a otro poeta el mundo de los vivos. Y proclamando con entusiasmo el nombre de Zorrilla. A partir de la muerte de Larra en 1837, su fantasma incumbró a Zorrilla y le llevó de la mano... ...hacia lo más granado del mundo literario de la época. Conoció a su admirado Espronceda, a Hadzenbud y a Martínez de la Rosa. Se le abrieron de par en par las puertas del Ateneo, en donde todos los jueves amenizaba a los presentes con la lectura de sus versos. Su carrera, como dramaturgo y poeta, fue meteórica desde entonces. Pero no fue hasta marzo de 1844 cuando vio a la luz su obra más aclamada e inmortal, Don Juan Tenorio. El Don Juan de Zorrilla, escrito según el propio autor durante una noche de insomnio... ...está considerado como una de las obras capitales del romanticismo español. Pese a que el mismo Zorrilla se convirtió a la vez en su crítico más voraz... ...el éxito y la pervivencia de esta obra a lo largo de los siglos la han revestido de inmortalidad. La aparición de Don Juan sobre la escena constituye a su autor su Fénix que renace todos los años. Don Juan no me deja ni envejecer ni morir. Su primera esposa fue Florentina Matilde Orrilli, una viuda 16 años mayor que él y madre de uno de sus compañeros. La relación entre ambos fue siempre tortuosa y no trajo al poeta más que amarguras... ...y una hija, Plácida, que murió al poco tiempo de nacer. Viajero infatigable, estuvo viviendo en París hacia el año 1851. Allí conoció a uno de sus grandes amores, quizás el más apasionado, pero también el más silenciado. En sus memorias habla de su despedida en la estación de tren de París... ...de una mujer con una criatura en brazos, por la que deseaba trabajar y volver rico de América. Años después, Zorrilla se estableció en Londres, donde conoció al famoso relojero Losada... ...artífice de la maquinaria del reloj de la Puerta del Sol en Madrid. La muerte de su padre, sin esa palmada en la espalda y sin el breve aliento de admiración que de él esperaba... ...provocó la desolada y despechada marcha de Zorrilla, primero a Cuba y después a México. En México explotó su audacia y locuacidad para hacer interesantes contactos... ...y sumergirse en las tertulias literarias tal cual había hecho en España. De este modo conoció al emperador Maximiliano, con quien trabó una sincera amistad. Este llegó a nombrarla incluso director del recientemente creado Teatro Nacional Mexicano. Tras el inesperado asesinato del emperador, Zorrilla comenzó un nuevo periplo en España, de donde ya no se marcharía. Fue en esta etapa de madurez cuando conoció a su segunda esposa. Juana Pacheco era conocida como la Niña de Mármol, no sólo por su delicada figura... ...sino también por la marmorea frialdad con la que contemplaba a todo su séquito de constantes admiradores. Durante estos años logró los mayores éxitos, sobre todo en el ámbito más popular. En 1882 fue solemnemente recibido en la Real Academia Española... ...y posteriormente coronado en Granada con todos los honores como poeta nacional. Su ciudad natal, Valladolid, le nombró cronista oficial... ...pero tales reconocimientos siempre estuvieron empañados por continuos apuros económicos. El poeta encarnaba la imagen idealizada de la España tradicional y por ello el pueblo le tenía en gran estima. Se mantuvo siempre fiel a sus ideales, pero no sólo involucrarse jamás en política... ...lo que no le granjeó remistades institucionales. Su torpeza estuvo en los negocios, al caer en manos de editores sin escrúpulos... ...y malvender sus obras que, paradójicamente, se revalorizaban con el tiempo. José Zorrilla murió en su casa de la calle Santa Teresa en Madrid un 23 de enero de 1893. Estaba a punto de cumplir 76 años y conservaba una prodigiosa lucidez. La Real Academia se hizo cargo del velatorio y todos los periódicos del momento se hicieron eco de la triste noticia. Se había ido uno de los poetas más aclamados y admirados. El último romántico, al que nunca halagaron los laureles ni las glorias, decía Dios tranquilo y en silencio. Un grande se marchaba de puntillas, llevándose consigo de la mano a una de las épocas de mayor esplendor literario de España. El cortejo fúnebre por las calles de Madrid fue multitudinario. El poeta fue enterrado en la sacramental de San Justo, pero tres años más tarde y siguiendo su expreso deseo, sus restos fueron trasladados a Valladolid. El telón cae e irrumpe el último gran aplauso para el poeta más admirado y querido de su tiempo. El telón cae e irrumpe el último gran aplauso para la triste noticia. Pero aunque viva siglos, ya mi gloria no podrá revivir, noble academia, ni en el cielo del arte hacer de nuevo brillar la luz de mi apagada estrella. No arrancarán del alma las espinas, las coronas que nimbre en mi cabeza, ni me hará creer el pueblo que soy grande, siendo cuáles son mis obras tan pequeñas.